Una charla dirigida a los padres del centro, ¿no es cierto? En realidad la hicimos abierta, invitamos a los vecinos también, que la señorita Yoela nos ofreció, señora, su capacidad de hacernos unas charlitas con los padres, que a nosotros nos gustó mucho y nos viene bien, porque siempre a los padres les viene bien este tipo de charla, lo hicimos como familiar, así digamos, para que nos juntemos con los padres y comunicarnos mejor, a pesar de la comunicación que tenemos con todos los padres, casi gracias a Dios, muy linda, porque formamos todo como una familia ahora, ¿viste? Más allá de contener, digamos, a los jóvenes o a los niños, también contener a la familia en general. Exactamente, esas es incluso las indicaciones que tenemos desde el gobierno nosotros, porque trabajamos para la provincia, ¿no es cierto? Es lo mismo que nos dan las capacitaciones, nos piden justamente todas esas cosas, ¿no es cierto? Es familia, porque desarrollo social de la niñez y familia consiste en todo eso, ¿no es cierto? Y tuvimos la oportunidad, gracias a Nicolás, un chico que también trabaja acá, que nos conectó con esta chica, y nos viene de bien, porque esto nos hace bien a todo, a la familia y a los chicos, y sobre todo porque es para familia. Qué importante, por lo que escucho, cada uno aportando su granito de arena para poder cumplir los objetivos. Sí, exactamente, estamos recién empezando con la charla que ella nos hace, la capacitación o el encuentro en familia, entonces también vinieron los niños, porque por ahí los padres nos decían que dónde dejamos los niños, porque como los niños son que siempre vienen acá, y bueno, los tenemos también ahí a los niños. Y se hace, es para familia, ella ya te va a explicar seguro en qué consiste todo eso. ¿Es una práctica común, Ramona, esto de juntar a la familia, de juntar a los directivos, ustedes los directivos y también la gente que trabaja aquí? Sí, sí, lo hacemos bastante continuo, ya en este año, por ejemplo, fíjate, les agradezco la visita del otro día, no sé si vieron que fuimos a Virazoro con los niños, fueron algunos tutores, todo eso. Años anteriores, todos los años, siempre que tenemos una oportunidad, hacemos, por ejemplo, el Día del Padre, el Día de la Madre, nos juntamos con ellos, con la familia, todo, para festejar todas esas cosas, todos esos acontecimientos. Ahora en agosto, el 12 de agosto, junto con el Día del Pueblo, también cumple año el centro, ¿no es cierto? Entonces también vamos a organizarnos para festejar, tirar la casa también por la ventana, nosotros también festejamos, así que... ¿Tiene esto como objetivo también poder divisar algún tipo de problemática dentro de cada una de las familias donde puedan actuar ustedes, ya sea con trabajadores o con técnicos sociales? Sí, tenemos todo el tiempo, tenemos eso, por ejemplo, hay problemática, montones. Trabajamos mucho con la municipalidad, con acción social y con desarrollo social de la provincia de Corrientes. La municipalidad nos ayuda mucho, la señora ahora que está en la acción social, Mara Cuenca, Eduardo Burna, todos ellos siempre nos ayudan mucho en todas esas capacitaciones, en todo eso. Trámite que tenemos que hacer cuando tenemos una problemática. Uh, problemática hay mucho siempre, todo el tiempo, ¿viste? Son todas familias que necesitamos, ¿viste? ¿Esta reunión solamente esta tarde o habrá otra? No, va a haber otras, siempre hay otras. Espero que sí, espero que ella misma también nos haga otra, porque es muy linda y el tiempo pasa rápido, ¿viste? Y a los padres les gusta muchísimo, les encanta, te das cuenta de que están todo el tiempo y se abren y les gusta la charla, todo eso. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. No, gracias a ustedes por venir y les esperamos pronto.